Ella se asustó muchísimo y sintió que iba a perder todo por lo que había trabajado y por eso empezó a negarse, ¿no? Empezó a negarse, empezó a encerrarse y era como me están atacando, victimizarse hasta cierto punto y decir por qué me están haciendo esto. Hola, normaloer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con Miku, quien por fin habló hace unos días, como tres o cuatro días, acerca de todo lo sucedido con las distribuidoras y qué sucedió con la paleta Lucy. Bueno, pues les cuento que en los primeros minutos del video nos explicó todo lo que sucedió con las distribuidoras y pues básicamente que sí, hizo demasiadas, pero demasiadas cosas mal y las enumeró una por una. Habla de que las distribuidoras le pedían muestras y que ella decía que no, que no les podía dar muestras porque al final era un gasto innecesario o un gasto que no tenía que hacer o que no tenía presupuesto para este gasto. También habla de que les pedían catálogos y según ella por no contaminar, pues no quería hacer catálogos, pero eran como pretextos y cosas que fueron sucediendo y que ella se fue encerrando en no, no, no y no se puede, ¿no? También cuando le llegaron los primeros alertas de que las cosas estaban mal, por ejemplo, lo del bicho en el rimel, pues ella reaccionó muy mal y dijo, ¿cómo? ¿por qué me están haciendo esto? Y se ponía como en el plan de víctima en vez de escucharlas, ¿no? También cuando le dijeron todo lo de las etiquetas que estaban mal pegadas, que no estaban bien, ella explica que tenían que comprar una máquina para pegarlas, que las hiciera la máquina, que esta costaba 50 mil pesos y que ella dijo, no, no tengo presupuesto, no lo voy a hacer, ¿no? Dice que en lo de las etiquetas también su esposo le había dicho de, oye, está pasando esto, hay que comprar la máquina y ella, no, 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 no se puede, no hay presupuesto, ¿no? Cosas que se fue encerrando y a todo decía que no y no se podía. También explica que conforme fue creciendo el programa de distribuidoras había gente que pedía más producto y no había inventarios y eso dice que es totalmente su responsabilidad porque al final de cuentas al decir que son una empresa pequeña, que son siete personas, que son una empresa artesanal, pues decía, no, no tengo inventario, no tengo esto y que les quedaba muy mal a sus distribuidoras. También habla de que a Jenny, la chica que se encargaba a las distribuidoras, pues la aventó, la aventó y le dio demasiada responsabilidad, cosa para la cual ella no estaba capacitada, no lo podía hacer y a ella no le importó, fue de tú aviéntate y haz esto, ¿no? Cuando no tenía que haber sido así porque tenía que haber contratado, pues, a gente que estuviese capacitada para hacer este tipo de situaciones y cosa que ella por, pues, inmadurez, me imagino que por inmadurez sobre todo, la aventaba y le decía, tú hazlo, tú hazlo, tú hazlo. También dice que había gente a su alrededor la cual no le decía las cosas y ella proponía y decía, sí, vamos a hacer esto, toda emocionada, salía, lo hacía. Y la gente a su alrededor, pues, no le decía, oye, a ver, cálmate, las cosas no deben de ser así. Pero también por el otro lado, en el momento que ella estaba, que estaba, pues, mal mentalmente y por el otro lado, si le decías, no, está mal, por ejemplo, su esposo que intentó decirle las etiquetas están mal, dice que ella, pues, reaccionó mal, ¿no? Entonces, es muy difícil, pues, también tratar con una persona así porque al final, pues, ella es la jefa la que toma decisiones y si le contradices, pues, igual y pierdes tu trabajo. Habla que ella se puso muy histérica cuando salió lo de la chica de la araña, cuando salió lo de las etiquetas y cuando hacían zooms, que era para escuchar a las distribuidoras, que era lo que estaba sucediendo, ella se ponía muy histérica y hasta llegó a cancelarlos porque decía que todo era contra ella, que solamente la atacaban y que todo estaba mal, cuando ella sentía que no todo estaba mal. Bueno, sigue diciendo que no todo estaba mal, pero sí había muchas cosas que podían mejorar. Así es de que ella dice que tenía miedo, que tuvo mucho miedo, pues, de perder su empresa, de perder todo lo que había construido por este tema de las distribuidoras, pero en vez de hablar con ellas o solucionarlo internamente, pues, reaccionó mal y se cerró y empezó a decir, no, todo es culpa de ellas, ¿no? Y me quieren joder, me quieren arruinar y como estaba en un tema mental también por todo lo que sucedió con la depresión, pues, al final de cuentas, no estaba estable emocionalmente para tomar esas decisiones y por eso fue que reaccionó mal. Una vez que explica todo lo que ella hizo mal, también explicó todo lo que estaba pasando por detrás. Ella dice que muchas de las chicas se dieron de alta solamente para consumo personal y en ese momento, pues, la marca no podía permitirse tener chicas a las cuales les daban el maquillaje tan económico porque el punto era, pues, que compraban más. Entonces, si compras más, pues, obviamente que te puedo dar ese descuento. Si compras unas dos o tres piezas, pues, te estoy prácticamente regalando el producto, ¿no? Entonces, que detectó esos casos y que empezó a poner bloqueos de tienes que comprar un mínimo de tanto, tienes que hacer esto para que a ella también le saliera. También dice que las chicas se molestaron mucho porque ella abrió la tienda y que después de la pandemia, después de que no habían podido vender toda esa situación, ella tuvo la oportunidad de abrir la tienda y dijo, pues, lo voy a hacer. Las chicas se molestaron muchísimo porque, pues, sí, la gente podía ir a la tienda y conseguirlo más barato, pues, les estaba arruinando el negocio a las distribuidoras. Otra de las situaciones muy interesantes de las cuales habló que estábamos esperando fue lo de la paleta Lucy. Ella dice que fueron 500 piezas al principio y que esas 500 piezas, pues, la fórmula estaba mal porque le habían puesto demasiada glicerina y como tenía demasiada glicerina, lo que pasó es que se oxidó con el PAM, que es el botecito donde viene la sombra y al final, pues, esto caducó y sucedió esto, ¿no? Ella, pues, lo intentó tapar. Obviamente no lo dijo con esas palabras, pero es lo que dio a entender y que a este momento la fórmula ya está bien, ya está todo correcto. Sin embargo, esas 500 piezas, pues, sí tuvieron ese problema. Así es de que esto es lo que contó Miku acerca de las distribuidoras. Yo lo que siento o lo que me transmitió con este video es que ella se asustó muchísimo y sintió que iba a perder todo por lo que había trabajado y por eso empezó a negarse, ¿no? Empezó a negarse, empezó a encerrarse y era como me están atacando, victimizarse hasta cierto punto y decir por qué me están haciendo esto en vez de verlo fríamente, pensar de oye, me lo están diciendo porque las cosas están mal pero también eso es muy difícil si no estás emocionalmente estable estando emocionalmente estable es difícil, imagínense estando inestable emocionalmente, ¿no? También por el otro lado, el hecho de que sus allegados sus empleados, entiendo por qué no se lo dijeron pero también si como pareja le dices oye, estás haciendo las cosas mal y te contesta de esa manera, pues es que te ahogo, ¿no? Entonces sí debió haber sido muy, muy difícil pero al final acepta que lo mejor que le pudo haber pasado fue esta situación, esta crisis y el hecho de las demandas porque gracias a eso reaccionó se dio cuenta que las cosas eran graves y cambió absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues en resumen la verdad es que me parece muy bien me parece muy bien que le haya sucedido algo tan grave como esto cuando la empresa es pequeña aún y es artesanal como ella lo dice porque de los errores se aprende se aprende y se aprende demasiado, ¿no? Entonces creo que no va a volver a suceder algo como esto y de aquí para adelante esperemos que la empresa vaya a mejor pero bueno, como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto Bueno, pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama